Saludarles desde el Senado de la República, hoy este Senado fue anfitrión de compañeros alcaldes, diputados, regidores, dirigentes estatales del PRD de 16 estados de la República con la finalidad de organizarnos para enfrentar las próximas elecciones del 2023-2024 que son las más importantes, decirles que hay muy buen ánimo de todos nuestros dirigentes, de nuestras autoridades locales, de senadores y que el Partido de la Revolución Democrática va a crecer, va a ser competitivo en muchos estados y que esto es lo que nos mueve, representar a la ciudadanía, representar a la gente que necesita realmente ser bien atendida. Ante el fracaso de los malos gobiernos de Morena, pues ahora el PRD es una muy buena opción para la ciudadanía y queremos que así lo vean y que también decirles que hemos sido gobiernos y hemos gobernado mucho mejor que otros partidos políticos, incluyendo al que hoy gobierna en la República. Así que el PRD tiene mucho que dar de aquí en adelante y hoy estuvimos reunidos con la dirigencia nacional de nuestro partido que encabeza el presidente Jesús Zambrano Grijalva, la ingeniero Adriana Díaz. Está también con nosotros nuestra presidenta del Consejo Nacional del PRD, Roxana Luna, Nuestro coordinador, acá está nuestro coordinador de los senadores del PRD, de la coordinación del PRD. Los diputados federales se disculparon porque están hoy con el tema de la reforma electoral en la Cámara de Diputados, pero bueno, aquí estamos muchos alcaldes, diputados, dirigentes con todo el ánimo de representar al pueblo de México y en ese tenor estamos hoy reuniéndonos para luchar por todos. Y le vamos a dar el uso de la palabra a nuestro presidente Jesús Zambrano. Gracias compañero senador Juan Manuel Fósil, amigas, amigos de los medios de comunicación que cubren aquí la fuente del Senado de la República, gracias por atender esta petición de encuentro para platicar un ratito con nosotros, agregando a lo que dice el senador sobre este encuentro que tuvimos con autoridades locales, con legisladores locales de nuestro partido, de cerca de 20 estados de la República, decir que fue un magnífico encuentro que tendrá seguimiento con actividades específicas para que sigamos preparándonos de la mejor manera, tanto para ejercer de mejor forma las labores de gobierno en cada uno de los municipios, como también el desempeño legislativo en los congresos locales. Fue un reclamo generalizado, planteado allí, todo lo que tiene que ver con el evidente abandono del principio del municipio libre, que se expresa en la ausencia de presupuestos que aterricen en los municipios para atender todas las necesidades de las poblaciones de estos territorios. En eso se expresa también este abandono, esta manifestación de un gobierno fracasado, de un gobierno que por más que se diga humanista, no se compadece de las necesidades de la gente. Y efectivamente, como bien se estableció también allí, se hace esta reunión sin nuestros diputados federales que habían confirmado su asistencia para el día de hoy, junto con direcciones estatales aquí presentes y prácticamente toda la dirección nacional ejecutiva de nuestro partido, el PRD, no estuvieron por las razones que ya se sabe de que hoy han decidido siempre sí, a pesar de que ayer dijeron que no, presentar su proyecto de dictamen para votar las reformas constitucionales en materia electoral. Que como lo hemos venido señalando, y me congratulo de que tanto nuestra bancada parlamentaria en San Lázaro como las de la coalición Va por México, estén refrendando su voto en contra de esas regresivas reformas antidemocráticas. Y por ello no van a pasar a la hora en que ya lo estén votando después de discutirlas, se confirmará que no van a tener la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y ya no llegará esa iniciativa o ya no llegarán estas pretendidas reformas constitucionales aquí al Senado de la República como colegisladora. Aunque también, groseramente, en un albaso político-legislativo y en un acto más de autoritarismo de este gobierno, el día de hoy el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, lleva la iniciativa de reformas, leyes secundarias en materia electoral al Palacio Legislativo de San Lázaro, se las entrega a las autoridades correspondientes, a la Junta de Gobierno a través del coordinador morenista Nacho Mier y acompañados ahí de otros funcionarios. Y les ordena que hoy mismo se presente un proyecto de dictamen en que ni siquiera se ha discutido, se ha turnado y se ha discutido en comisiones con el tiempo suficiente para que hoy mismo en un procedimiento fast track se le dispensen todos los trámites y se suba al pleno a discusión y votación a la hora que sea. Esta es la orden del autócrata del reyesuelo de Palacio que ha dado a través del secretario de Gobernación a su bancada parlamentaria y a sus aliados en una pretensión con toda seguridad porque no hemos tenido tiempo de revisar el contenido de sus propuestas pero a decirlo por el discurso presidencial de los últimos días está claro que el centro de toda su preocupación para las reformas electorales es, si no, ya no van a poder aniquilar al INE como lo habían pretendido sí disminuirlo, restarle facultades en los hechos con presupuestos con achicamiento de las estructuras y quién sabe qué otras cosas más vayan a proponer, a traer ahí en su proyecto de dictamen y de reformas legales. En verdad que es muy preocupante, son horas angustiosas para la vida democrática del país. Yo sostengo, sostenemos nosotros que en el centro de toda la atención del gobierno federal está el querer asesinar la democracia en nuestro país para apoderarse por la vía que sea del control de los órganos electorales y para disminuir en todo lo que se pueda el papel y el desempeño de las oposiciones y desde luego como parte de ello en este caso a nuestro partido al PRD. Tenemos la confianza de que nos mantendremos firmes todas las oposiciones al gobierno en esta materia y que podamos desde luego hacer jugar nuestro papel y en una lucha, en el debate en las próximas horas. Si esto sucede allá en San Lázaro, pues le llegará al Senado de la República en próximas horas o mañana o pasado para seguramente solicitarles que les den trámite expedito, fast track a estas reformas y ya veremos entonces también qué va a pasar aquí en el Senado de la República. Pero por lo pronto esta es la situación por la que ahorita estamos pasando y que vamos a esperar su desenlace. Fue en este escenario, dentro de este marco político que realizamos y terminamos ahorita esta exitosa reunión, este encuentro con nuestras autoridades locales y diputados PRDistas junto con direcciones estatales de nuestra parte y desde luego le agradecemos enormemente el papel que jugó nuestra bancada parlamentaria, el PRD aquí en el Senado y especialmente al organizador de este evento, el senador Juan Manuel Fósil. Muchas gracias y pues estamos a sus órdenes. Gracias. Sí, si nos lo permiten, les pregunta Claudia Flores Barreto de NMAS. Buenas tardes. Preguntarles, a ver si me pueden contestar las dos preguntas usted, señor Zambrano, y también el coordinador Mancera. Una, quisiera preguntarle en su calidad de dirigente nacional, si confirma lo dicho en España por uno de sus legisladores, que Monreal tiene las puertas abiertas de su partido para ser su abanderado presidencial en la contienda del 2024. Si usted lo confirma en su carácter de dirigente y también preguntarle, esta sí para ambos, qué opinión tienen del abucheo que recibió ayer Monreal en Hidalgo, qué opinión les merece, es legítima la expresión de las personas que lo abuchearon o es una falta de respeto, en fin, lo que ustedes consideren. Y también preguntarle en voz del coordinador Mancera, aquí los votos del PRD están definidos en contra de la reforma electoral y al dirigente Zambrano, no teme que pase lo mismo en San Lázaro que pasó finalmente con la reforma eléctrica y que haya algún cambio de posición de última hora de quienes parece ya están definidos para retomar la Alianza Ava por México. Gracias. Sí, a ver, en lo que se refiere a la primera pregunta, la primera parte de la pregunta, Claudia, con mucho gusto, decir que nosotros estamos convencidos de que son tiempos de sumatorias, de unidad, de todos aquellos quienes estén dispuestos a enfrentar esta embestida autoritaria de parte del gobierno de la República. Y desde luego, yo lo he dicho, lo hemos dicho algunos de los dirigentes nacionales del PRD, que pues desde hace rato que el papel del senador Monreal no está allá, sino acá, del lado de quienes queremos, estamos dispuestos a enfrentar este autoritarismo y que desde luego está abierta la posibilidad de que si él toma una decisión en los próximos días, que no sé cuáles son sus cálculos políticos, especialmente en los últimos días, lo han agredido groseramente, tanto ayer en Pachuca como también desde el Palacio Nacional. Y pues bueno, él tomará su decisión y nosotros dispuestos a que sumemos los esfuerzos y las fuerzas que él pueda significar para que caminemos juntos, aquí no hay que regatear sumatorias, porque se trata de defender a nuestro país, de defender la democracia, de defender las libertades y el Estado de Derecho. Entonces, esto no quiere decir que si él llegara a romper allá, le diríamos, oye ya, aquí está, aquí te estamos esperando para que abanderes una candidatura de un gran frente. No, yo creo que tendrá que en su momento y en su caso evaluarse, valorarse, qué papel puede jugar, pero puede ser muy valiosa su participación acá. A ver, nada más para aclarar entonces, ¿le ofrecen las puertas abiertas para que hubiera la posibilidad de que sea candidato? ¿No le están ofreciendo puertas abiertas para ser el candidato? Así es, así como lo dijiste, abiertas las puertas en todo caso. Y entiendo que esto es lo que han manifestado los demás dirigentes de los otros partidos de la coalición, con excepción de MC, que ayer resolvió que no va en alianza. Pero que en todo caso, pues si él decide caminar acá, sería una carta que, como lo dijo Cházaro allá en Madrid la semana pasada, nosotros estaríamos dispuestos a ponerlo sobre la mesa para ser considerado como uno de los posibles candidatos de la coalición. ¿Sería necesario hacer primarias? ¿O cómo lo ven? Yo creo que eso se tiene que decidir en su momento por la coalición de formarse, que creo que vamos en un buen camino de rearticularnos como coalición electoral nacional. Sé que algunos han estado planteando esto de primarias, que yo no entendería quién y cómo las organizaría y cuánto costaría un ejercicio de primarias, pero sí hacer un método, lo hemos planteado nosotros desde el PRD, un método democrático, abierto, transparente, de evaluación de quién puede jugar el mejor papel para banderar con posibilidades mayores de triunfo la coalición electoral y la candidatura presidencial. Senador Mancera, creo que te preguntaron algo. Gracias, gracias presidente. Claudia, nosotros aquí lo hemos reiterado ya en varias ocasiones y es oportuna tu pregunta, muy oportuna para reiterar, para refrendar que no estamos acompañando ese planteamiento de reforma electoral, ni la constitucional, ni siquiera creemos que sea el tiempo de una reforma electoral de leyes secundarias. Sin embargo, las leyes secundarias tendremos que analizarlas con el cernidor constitucional, como lo hemos hecho con otras disposiciones, a fin de tener claro si será procedente, y ahí entrará el bloque de contención, una acción de inconstitucionalidad más. Llevamos ya 21, esta podría ser la acción de inconstitucionalidad número 22, que tendría que resolver la Suprema Corte, si es que se animan a hacer planteamientos inconstitucionales. Entonces, ojalá que no sea el caso, pero estamos atentos. En el otro escenario es, por supuesto, un voto en contra garantizado para ese asunto. El voto garantizado en contra es si es contraria a la Constitución, cualquiera de las propuestas que contenga la reforma a leyes secundarias. No es el tiempo, nosotros creemos que no es el tiempo de una reforma electoral. ¿Y eso implicaría un voto en contra independientemente? No, 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 es un paquete, ellos están presentando un paquete, son varias disposiciones. Entonces, no hay manera ni siquiera de que se puedan seccionar, es un paquete. ¿Y el voto en contra? En contra, gracias. ¿Y lo de la muche, usted qué opina? Pues mira, Ricardo está viviendo tiempos electorales internos y obviamente son reacciones a lo que él está planteando, a cómo se está moviendo. Yo estoy convencido que él sabía que iba a un evento que no era un evento fácil, pero pues él lo está enfrentando así y sin duda habrá más. Son tiempos electorales y se va a vivir mucho más, se va a poner más intenso todavía. Gracias, Claudia. Karina Aguilar de 24 Horas. Gracias, buenas tardes a todos. Preguntarle sobre la aprobación que hicieron ya los diputados para el tema de las vacaciones dignas. Es una incongruencia de Morena, de sus aliados, el que se den seis días, pero los otros seis, que se pacten con el patrón cuando sabemos que esto, pues de pacto con el patrón, nunca se cumple. Entonces, ¿cómo estarían, esa minuta se les va a regresar al Senado, cómo la estarían vislumbrando aquí en el Senado? Pues en realidad resultaron ser más propatronales los de Morena que lo que habían sido los que estaban antes en el gobierno. Y en realidad nosotros en la Dirección Nacional y en el Grupo Parlamentario del PRD ahí en San Lázaro estábamos o coincidimos con lo que originalmente salió de aquí como reforma y que se fue como minuta allá a San Lázaro en lo que se le ha llamado vacaciones dignas. Nosotros estamos de acuerdo con eso, no con la otra parte de allá. Y vamos a ver ahora que la regresen con modificaciones, la minuta, pues a ver qué es lo que va a suceder acá, pero entiendo que lo evaluarán en su caso los senadores que concienzudamente durante semanas, me consta, estuvieron analizando esta iniciativa y le dieron para adelante en los términos que consideraron lo más adecuado para el bien de los trabajadores de nuestro país. ¿En el Senado estarían votando en contra de estos cambios? Mira, la verdad es que eso se había discutido. Obviamente hay que hacer un análisis cuidadoso porque lo que no podemos hacer es que se entrampe. Si tenemos rechazos, lo que podemos llegar a generar es que se entrampe la iniciativa y que ya no pase, que ya no salga ni blanco ni negro. Entonces, más bien lo que fue esto, pues fue una práctica dilatoria, fue ganarle más tiempo al tiempo y poner en una encrucijada lo que se había planteado por parte del Senado, pero no tengas duda que vamos a pensar en el beneficio de las trabajadoras y los trabajadores. Lo que más les convenga es lo que habremos de resolver. Gracias. Araceli Rivera, del financiero Bloomberg. Buenas tardes. Yo les quiero preguntar, estos embates del presidente en las mañaneras, dos días a la senadora Xochitl Galvez, el senador Emilio Álvarez y Casa también ya estuvo su nombre en la mañanera, incluso el senador Mancera, ustedes como diputados, tú Jesús, diputados, senadores, toda la oposición, ¿no resulta peligrosa esta estrategia del gobierno del presidente? Porque bueno, al senador Monreal, sus mismos compañeros de partido ya lo atacan, pero también en la calle, en la calle la gente pues es como línea del presidente, ataquen a quien yo no veo bien. Y esto puede enrarecer más este clima electoral en el que ya está, pues, echado a andar, ¿no? ¿Qué opinión les mereces? Mire, lo que pasa es que el presidente de la República hace un uso abusivo de su poder, del manejo del megáfono nacional de todos los días durante cerca de dos horas, alrededor de dos horas, a veces más, a veces menos, para atacar infamemente a la oposición, hasta para inventarle cosas como diciendo, y luego cuando le reclaman, como fue el caso de la senadora panista, le reclaman derecho de réplica y dicen, no, que se vaya a engañar a otro lado, o sea, el monopolio de la mentira lo tengo yo. Eso es lo que está diciendo López Obrador es un mentiroso contumaz, ya se volvió adicto a la mentira. El día que no dice por lo menos una mentira, no se siente bien. Y entonces tiene que consumir la droga de la mentira para estar bien. Entonces, los responsables de la polarización y de la posibilidad de que haya conflictos o violencia en los procesos electorales venideros, es de ellos, exclusivamente de ellos. No le busquemos más. ¿El presidente está buscando debilitar a la oposición desde Palacio Nacional? No, desde luego que es eso, su obsesión, derrotar a la oposición, y si dentro del esquema de derrotar a la oposición desaparece al PRD, mucho que mejor para él. Somos sus odiados enemigos de fondo, al final de cuentas. Y pues esa es su pretensión, pero no lo va a lograr, hombre. Le vamos a ganar juntos, unidos, en el 24. Ellos no van a pasar de allí. Y como bien lo dijo un diputado local nuestro de Tabasco el día de hoy, Morena es una llamarada de petate, que está durando seis años, pero se va a pagar. Y sin el combustible que está todos los días en la mañanera en Palacio Nacional, se va dentro de poco, pues ya no tendrán con qué seguir ardiendo. Esa es. No tendríamos más preguntas registradas. Muchas gracias. Les agradecemos mucho. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, vamos a ir a... Bueno, vamos a ir a la pauta. Gracias. 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 Gracias.